Piedad Córdoba, vocera nacional de marcha patriótica, pide al Gobierno Nacional dar garantías reales a la movilización de la minga agraria, étnica y popular. Le exigimos al gobierno realmente que cumpla lo que promete y que además permita garantizar la movilización. Córdoba se muestra preocupada por el discurso del gobierno que pregona un acuerdo de paz en el que se habla de inclusión y participación política y que en la práctica no se está dando debido a la represión a la movilización de la minga. Nos preocupa enormemente porque entre los acuerdos que hay es precisamente las garantías para el ejercicio de la política y sobre todo la legitimidad del proceso y la confianza del mismo. Depende enormemente de que realmente se logren cumplir los acuerdos posteriormente. Con lo que estamos viendo en este momento no solamente pone a pensar a quienes están en la mesa de La Habana, sino también que deslegitiman mucho el proceso que tiene que hacerse para que la gente realmente crea que sí existe un proceso de paz y que ese proceso de paz conlleva unos acuerdos y que esos acuerdos se van a contar. La ex senadora llamó la atención sobre los señalamientos de los que han sido víctimas los habitantes del Catatumbo por parte del Gobierno Nacional. El Catatumbo ha venido movilizándose ya hace mucho rato. Hace unos dos años fueron asesinados a los cuatro compañeros allí y el salto que tenemos hoy es que también desde el Gobierno se les tilda prácticamente de bandoleros, de delincuentes y de asesinos, cuando realmente no es así. Quienes conocemos el Catatumbo sabemos que es una región muy llena de problemas, de gente muy pobre, que lo que requiere es inversión social, inversión del Estado y sobre todo respeto por su gente. Al igual la vocera de Marcha Patriótica dejó en claro que las luchas históricas por la reivindicación de los derechos es de las comunidades y las organizaciones sociales y no del Centro Democrático, como quieren hacerlo ver ahora. ¿No sale el Centro Democrático a salir supuestamente en defensa del Catatumbo cuando también hubo un gobierno que quizás no se metió allá? No, pero además un gobierno como el gobierno del presidente Uribe, que convirtió a Andas en una empresa criminal, que gobernó con él, que lo eligió, que además en esa región del Catatumbo hubo una masacre espantosa cometida precisamente por Mancuso, que era uno de los brazos de la ilegalidad que acompañaron al presidente Uribe. Que no vengan a decir ahora que nuestras luchas son sus luchas porque no las son. Así como están utilizando palabras como las que utilizaron la semana pasada de Resistencia Civil, un movimiento que no ha cesado jamás en descalificar lo que ha sido este proceso de paz.